¡Aquí te salió de campo en la carnaval espesa! ¡Aquí te pita patear y toda madre la vacila choque! ¡Padre no afortuna tu yucra! ¡Así! ¡Aquí te salió de campo en la carnaval espesa! ¡Aquí te salió de campo en la carnaval espesa! ¡Aquí te salió de campo en la��! ¡Aquí te salió de campo en la barnaval espesa! ¡Bailaremos sus choratas chuca cancheñitas con más ganas pues! ¡Eso si! ¡Aquí! De sal, la queso en su masiquita de sal Zapatito, zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito